Hola, estamos aquí en el 507, en la celebración de la Navidad. Entonces... ¿Y cómo bajamos? ¿Y cómo bajamos, Lucas? Todos saluden. ¡Con todo se va! ¡Salud, salud! ¡Todos haciendo ahí! ¡Salud! ¡Foto! ¡Ahí hay un boli con la foto! Oye, Jesús no tomaba esto hasta ahora. Lo mataron de sin rosa. ¡Oye! Espérate, yo salgo. Espérate. Ahí, ahí, ahí. Las mujeres adelante, si no nos salimos. Agártese, agártese, agártese. ¡Que se agacha el rey! ¡Ese es el huevo de Jurás Cásper! Están los lindos, el 507. Aquí los Alive. ¿Qué es eso? Cámara 360. ¡Ah! Eso es lo que vemos. Están los monos saludando también. ¿Dónde están los monos? Por ahí están celebrando Navidad también. ¡Joven! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo te iba a decir, yo no conozco esas camaritas. ¡Prefil! ¡Carrón, vinito, collarón! ¡Prefil! Este aquí es... ...la comida. Pueden ver todos los podios, obviamente. ¿Están firmando? ¿Están firmando? ¡Tangos! Obviamente tienen que estar los tangos. ¡Él es loga! ¡Él es loga! ¡Él es loga, los tangos! ¿Cómo estás, hermano? ¿Usted te siente joven al lado de este? ¡Feliz Navidad! Entra van llegando. Todos llegando. ¡Sigamos! ¡Vamos! Por favor, estás venido, pues. Esta es la montaña que nos saca la puta a todos. Nunca está el momento de los cuales no sufras en la subida. Puede ser muy gringo, puede ser muy lo que sea. Igual sufres en la subida. Los colombianos, todos. Me cargaron la música. Claro, sí. Pato, vámonos nomás, ya se acabó el trago. Ese es el relajoso. Oye, Chino, ¿dónde está el Chino? Chino, los has devotado, pues a tu padre. Chino, los has devotado. ¿Qué? ¿Qué es un beso, hermano? ¡Madre! Se llegó. Se llegó, llegó. Habla Chino. Gran Alive. Bueno, sigue en el... Llegando. Me encargaron la música, hermano. Tuve que traerle 5 de sonido. No es culpa, ¿no? Ah, que ya fue tiempo, loco. Te vas a México, ¿no? ¿Dónde está uno? ¿Dónde te vas bien? Me encargaron la música. Gracias por ver el video.